este bueno chicos voy a tratar de seleccionar un problema lo que pasa es que por el vídeo doblado parece que hay unos pequeños derechos de autor entonces bloquearon el canal por 90 días o sea tres meses pero voy a tratar de seleccionarlo lo más pronto posible este es un vídeo para el tipo de vídeo si puede subir vídeos o que ok si no puede ser directos no hay problema pero si puede subir vídeos bueno da igual o sea si no ya avisaré cuando estamos en imotv y nos vamos a imotv hasta que me bloquean no hay problema chicos